...carteras ministeriales. Ninguno de los grupos adelanta nada por prudencia, aunque los socialistas siempre han dicho que las carteras de exterior, interior, justicia y defensa son ministerios de Estado y fuera de cualquier negociación. Irene, ¿cómo será mañana el discurso de Pedro Sánchez? La misma mañana, un hombre de 41 años, que llevaba desaparecido desde ayer. Lo han encontrado en una pedanía de... ...la Patricia Labrador... ...los normalistas han protagonizado una manifestación antes del espectáculo. Hace cinco años, los verdes, con mayoría absoluta, empezaron a... ...la española desactiva la alerta por el hallazgo de un supuesto artefacto. Los especialistas confirman que se trataba de una falsa alarma y que en realidad eran unos pilares de hormigón. Para confirmarlo han procedido incluso a una pequeña detonación. Tienen los detalles, Meritxell Blas. Y fin de semana de retorno de vacaciones con cinco millones de desplazamientos previstos y normalidad en los aeropuertos del Prat y de Barajas, a pesar de la huelga. Iberia asegura que han informado a los pasajeros afectados por las cancelancias. En el Mediterráneo se formará una gota fría como consecuencia del ex-buracán Dorian y puede dejar lluvias torrenciales e inundar. También entre Calvo y Echenique. Irene Ruperi, buenas tardes. Se confirma, por tanto, que los equipos negociadores están trabajando. Cuéntanos. Si, 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 si.